Tenemos lista la terminal Siemens, le vamos a suministrar los 24 voltios, con lo cual funciona. El problema que estaba presentando era que no estaba mostrando la imagen, no tenía nada de imagen, entonces ya se le hizo el mantenimiento correctivo y preventivo. Entonces aquí vamos a esperar a que cargue la imagen para las pruebas de Touchscreen. Y aquí vamos a la parte de control y aquí podemos ver que los iconos que tiene se varían cuando uno los selecciona. Entonces ahí ya estaba funcionando correctamente, ya quedaría para hacer pruebas en planta.